Nadia lleva siete meses de embarazo y todo marcha bien. Pero su historia no ha sido fácil. Nadia ha sido parapléjica desde que tenía 14 años. Y las dudas sobre cómo eso afectará su maternidad le dan mucha ansiedad. Si estoy sola en el apartamento y él está enfermo, aun con todo el amor del mundo, creo que hay un riesgo o una preocupación. El Instituto Montsouris de París planea echar una mano. Es la primera institución en ofrecer seguimientos obstétricos para mujeres discapacitadas. Fue creado en 2006 por Beatriz, que está en silla de ruedas por un desorden genético, algo que asegura la ayuda a comunicarse con sus pacientes. ¿Puedo hacer todo tipo de preguntas? ¿Se está examinando? ¿Se siente desganada? Otros ginecólogos no preguntarían eso. El mayor desafío comienza luego del parto. Salima, que es ciega, tiene dos hijos y cuidarlos ha significado una empinada curva de aprendizaje. Siempre estás nerviosa de no haberlo hecho bien, de no haberlos lavado bien. Siempre estás preocupada de que no eres una madre suficientemente buena. Pero sus hijos se han adaptado naturalmente, poniendo las cosas en sus manos en lugar de señalarlas, como lo hacen con su padre y maestros. No hay cifras de cuántas madres como Salima hay en Francia. Una prueba, argumentan ellas, de que no son una prioridad para las autoridades. Pero conoce una ayuda oficial. Estas mujeres están determinadas a mostrar que sus diferencias no importan cuando llega la hora de acompañar a sus hijos en sus primeros pasos. ¡Gracias!